Son fenómenos naturales que no están previstos, no dependen de muchas leyes, los fenómenos naturales. Más bien podemos hablar de prevenciones, que el Estado, el gobierno, las entidades autonómicas podían trabajar en ese sentido. No es único el sismo, sino que algunos incendios que ha sufrido en la Ciudad de La Paz. Estos temas también necesitan trabajar. No simplemente la obligación del gobierno central, eso no comprendemos todavía. Las autonomías tienen que trabajar mucho más, profundizar por eso. No está yendo el tema de autonomías, desde gobiernos municipales, gobiernos departamentales. Todo es gobierno central. En ese sentido, la prevención. Tenemos instituciones, primero, que podemos trabajar en el momento de estos casos, cómo debe portarse el comportamiento psicológico y rápido de acción de la ciudadanía. Los legisladores, ni el gobierno ha previsto el comportamiento de la ciudadanía en estos casos. Yo creo que hay que, una educación ciudadana a la ciudadanía, en ese momento, ¿no? En qué lugar pueden estar parados, o cubijarse, ocultarse, no sé, ¿no? Entonces, esta educación falta en caso de sismos. Mira, la Ciudad de La Paz, por su ubicación geográfica, corremos el riesgo de ser más dañados, así que podemos hablar en ese sentido, porque su ubicación es muy fregada. En ese sentido, ya debe tomar previsiones la alcaldía, no para ahora, sino que para el futuro. Por ejemplo, los edificios ya tenemos que normar. No es por construir, por construir donde sean los edificios, ¿no? Entonces, hay que prever eso y ya debe sacar las normas. Eso corresponde a la alcaldía. También nosotros, ¿no? Tenemos que seleccionar también, ¿no? Sin echarle a la alcaldía, ni a la gobernación, ni al gobierno central. Todos juntos, ¿no?